Precisamente en la pregunta anterior me quedé corto, no respondía a lo que dijo, como me comuniqué con ellos, no la planeamos de producción, estando en estudio la fuimos realizando, fuimos seleccionando los temas, fuimos planeando lo que íbamos a hacer, ya que tenemos un 90%, 80, 90% fue que me arremé con ellos y les dije, ¿saben qué? Y dice, te traigo este proyecto, estar en este tema con ustedes, este tema con ustedes, este tema con los teos, y de volado, fui a buscarlos uno por uno, a Pancho y le hablé, él andaba en Estados Unidos, al Coyote, me lo topé porque él y nosotros trabajamos, o hemos coincidido más en las fechas allá por México, y Julio Preciado le dije a Cheque, Cheque, ve y búscalo porque yo no tuve suerte cuando andaba en Mazatlán, ve y búscalo, él está en Mazatlán, Cheque, ya fue y lo buscó, nos contactó y ya fue que nos pusimos de acuerdo, y todos de volado dejaron, sí, 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 pero por lo mismo que no planeamos desde que hicimos la producción, no se planearon las agendas juntos para este año, ya ellos, tanto Julio, Pancho, Coyote, tienen, vamos a voltear un poquito para acá, tanto Julio, Pancho, Coyote, tienen su agenda de trabajo, ya tienen planeada, entonces no podemos comprometernos a decirle al público que en toda la gira que vamos a realizar van a estar presentes ellos, o en tal fecha viene fulano, en tal fecha viene, no, porque no lo tenemos así, vamos a presentar nuestra producción una producción que es homenaje a los grandes, a los pioneros, repito, a Julio, Pancho, Coyote, que es la música a la que nos dedicamos nosotros, y este, y donde se pueda, vamos a invitarlos y estarán presentes también ellos, ¿verdad? Ok, Julio, pues vamos ahora sí a lo que es la gira, obviamente sabemos que de dónde vienes, ahora, pues llegaste a vivir en un cuartito allá en Sinaloa, si no tengo mala historia, te invitaron los de la banda El Recodo, empezaste ahí a armar algo con los cuates de la MS, estuviste después solo con los muchachos que estás ahora, los mariscos y todo, ¿no? De ahí se fueron poco a poco, de repente, pues llegas a tener el éxito que tienes, ahora te vas a presentar a los Estados Unidos, ve cuántas cámaras están acá, cuántos medios, cómo ha sido, este, qué sientes que anuncié en esta gira de Julián, Beverly Hills, Jessica Carrillo aquí enfrente, no sé, todo esto, ¿cómo lo asimilas todo esto? ¿Cómo lo asimilas? Pues como logros, como cosecha de lo que hemos trabajado, ahí como dice, tenemos hace casi 14 años que dejo mi pueblo, mi casa, mi tierra, el estado de Chiapas, llego a Mazatlán a totalmente otra vida, de los 17 años para acá, otra vida donde el sueño fue, bueno, nos vamos a dedicar a la música, ojalá lleguemos lejos, lleguemos grandes, veíamos escenarios, veíamos otras carreras y en eso, en base a eso soñamos, gracias a eso empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y se fueron dando, dando las cosas y yo creo que esto es uno de los, de los, de las cosechas o de los productos que estamos, este, obteniendo y gracias a eso, pues tratamos de entenderlo, de vivirlo, de disfrutarlo, porque son experiencias bien bonitas, son cosas a las que no estamos acostumbrados, si lo soñamos, no lo soñamos de esta manera, este, cuando vamos a un escenario y vemos la respuesta del público, vemos el apoyo y el reconocimiento y el que nos conozca también mucha gente, reconocimiento de su trabajo, que ya nos conozcan bien cuando andamos en calle, cuando andamos, este, como, como Julio César, ¿no?, con la Tejana, este, todo eso es bonito, hijo, y nunca, nunca me lo imaginé, nunca soñé las cosas de esa manera, sinceramente lo, lo comento también. Muy bien, bueno, tenemos unas preguntas aquí que nos escribieron, yo sé que ahorita van a ir en el, algunos en el one on one, pero voy a hacer las preguntas que escribieron acá, dice Adrián Vega, American News, ¿dónde está Adrián? A ver, vamos a ver, si escribes, chido, ¿eh? Después de tener una carrera limpia, sin controversias, ¿cómo te, cómo te ha perjudicado este pequeño escándalo del trapeador? ¿Qué, qué creas, qué creas del machismo? ¿Cómo, cómo, después de llevar una carrera, mira, que altamente venía preparado? Sí, sí, sinceramente sí, sí, daba, doy muchas gracias a toda la gente, entiendo o trato de entender que es parte de, pues ahora sí que del show me dijo, me dice por ahí, bienvenido, es parte de, y este, y ni modo estamos, estoy, estoy aprendiendo, viejo, sinceramente no, es algo nuevo para mí, para mí es una, también lo puedo tomar como dentro de la carrera, porque un árbol sorteño anda como una etapa más en la que, en la que no me hubiera tocado estar, estar dentro de mi top, dentro de, de chismes y de, y de cosas, yo ya lo había comentado, y muchas veces dije, gracias a Dios mi carrera ha sido en base de trabajo, y no de chismes, trabajo, y hay cuenta que me puse yo solo, y a puro chisme, 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 y aguantar memes, es lo que me ha, sí, es que es lo que han pasado, digo, no, no, no. Oye, Julián, de todos los memes, ¿cuál es el que más te ha gustado? Te tuvo que ver alguno que te ha gustado, ¿no? Oye, ya, en realidad, yo vi, yo vi un señor por muchos trapeadores, digo, gracias. ¿Dónde está un, un, no se crea, no, hay muchos, hay muchos, tienen mucha, mucha imaginación, muchos, mucha gente, pues digo, también hay mexicanos y de todos los que se hicieron, pero los de México, muchísima, mucho, mucho tiempo diokis. Julio, ¿pero qué sientes cuando ve los memes, cuál es tu reacción? Yo no creí, nunca, nunca me imaginé, incluso cuando, cuando sueltan la, el primer día o segundo día, yo dije, oye, dicen que, no estoy acostumbrada, dije, no pasa nada, ¿no? Y, 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 y luego ya después vi todo lo que se hizo, amigos, familia, y medios y de medio mundo, y yo empecé a ver en redes todo lo que se soltó, y desgraciadamente la mala manera en la que se empezó a manejar, y ya la, 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 ahora, ¿cómo se dice? La, la malilla con la que iba a intencionar los comentarios, y, y sabes que eres machista, y eres misógino, y eres esto, y eres lo otro, y dije, ah, caray. Y ya está, me empezó a preocupar un poquito, pero, ya que empecé a hacer, bueno, sí, sinceramente lo digo, no, una, no me retrato de, de lo que, de lo que dije, por la manera en que lo dije, y otra, en la manera, que es muy diferente a la manera en que se manejaron las cosas, este, no me siento con culpa de nada, porque, pues, cuando uno no hace, o no, no dice las cosas con alguna intención, tampoco me, me, me dañan, ni me, ni me perjudican, nomás trate de entenderlo, y les digo, y de ver una nueva etapa de la carrera de Julián Alba San Roteño Banda, que era sin, ahora con, con trapeador. Los, 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 ah, oh, los, oye, José Torres, de Estrellas en Los Ángeles, eh, dice, planes para colaborar con artistas alternativos, estilo, Café Tacuba, eh, los teams del norte, ¿cómo va el proyecto con Leonardo Aguilar? Son dos preguntas, Leonardo Aguilar, hijo de Pepe, ¿no? Sí, este, no, no, ahorita, ahorita, por lo pronto, me pusieron un, un alto, tanto compañía como oficina, me dijeron, Julio, ya estuvo, bueno, está bien, que quieras hacer retos con este, con este, con otro, con quien te diga, pero vamos a pararle un poquito, entiendo, entiendo la, la, ahora sí que la postura de ellos, tanto de compañía como de oficina, porque, pues, es mucho material que a lo mejor tuviera que aprovecharse, y no, no se aprovecha, puede decir, por los tiempos, entonces, ahorita le vamos a parar un poquito en cuestión de, de, de los duetos, sí me gustaría mucho, Café Tacuba, que lo mencionó, es una agrupación que escucho desde que, a mucho, antes de que me soñara, también que yo con ser, con dedicarme a la música, entonces, claro que me encantaría, me gustaría, y mientras más he conocido de diferentes géneros, también disfruto y, y, y créanme que sueño con, con hacer algo, realizar algo con, con muchos, con muchos, con muchos, este, mientras más voy conociendo, sabiendo, y me toca asociar la mano de alguien, y, y tengo la convivencia con ellos, entonces, yo quisiera hacer algo, yo quisiera, pero, pues, desgraciadamente los tiempos, ahorita son los que nos van a, nos van a, a poner, a ir recortando los, los tiempos, es desgraciadamente por el tiempo, pero sí me gustaría. Bien, Cuadratín, agencia de noticias, para resumir la pregunta, es, obviamente, ustedes los artistas tienen mucho poder con el público, lo que dicen siempre repercute en, en, este, en los medios, pero si pudieran regresar a ese momento de lo de la pregunta, de, obviamente, lo que ya sabemos, eh, ¿contestarías diferente? ¿Qué harías para quedar bien con el público? ¿Qué haría, qué haría para quedar bien con el público? Ay, caray, pues, es que, pues, sinceramente, yo lo único que trato, y, 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 y se me dificulta, sinceramente lo digo, se me dificulta, no he sido una persona que esté cuidando mucho lo que, las palabras con las que me voy a expresar, o con las palabras con lo que voy a decir, yo, 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 yo sigo, pues, ahora sí que muy franco y sincero a veces con las respuestas que tiro, con las que viento, lo que me preguntan, yo contesto, tal cual, tal cual, ahorita hay que, pues, tratar de cuidar, o voy a tratar de tratar, trataré poco a poco de ir cuidando las palabras con las que, con las que expreso, es lo único, yo, porque, sinceramente, y repito, la manera en que yo, en que yo dirigí lo que, lo que, mi respuesta, o hacia donde fue, mi respuesta, no, no, nunca fue con la intención de, de dañar o de perjudicar o de ofender a nadie, jamás, y menos, menos a una, menos a una, a una mujer que, en parte, en equipo de mi equipo de trabajo, para empezar, yo soy, soy casado, tengo mis, a mi hermana que no se dedica a casa, que es doctora, porque había, soy doctora, mi hermana, mi hermana es doctora, no se dedica a casa, y no, por eso, no me, no me sirvo, la voy a dejar de darle un lugar, en, en mis actividades de campo, si fueron machistas, como, como muchos me han tachado también ahí, todo, este, en, me gusta mucho el campo, el rancho y todo eso, entonces, en mi rancho, en trabajos que normalmente antes se veían, o yo vi a puros hombres, cuando, cuando me tocó estar en mi infancia, tengo veterinarios que trabajan y se dedican al oficio de, de, de cuidarme y checarme a mis animales y todo, si fuera, creo que, si fueran machistas, así como me han tachado, creo que no le daría chamba a, a una, a una veterinaria, o a, o a las mujeres que forman parte del equipo, mi prima, una prima mía, es quien, quien está pendiente de, 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 de mis, de mis propiedades allá en, en, en mi rancho, en mi casa, en donde que es mi casa, porque mi mamá se la pasa viajando para allá y para acá y de vaga para todos lados, este, entonces, no, no, no cambiaría mi respuesta o no, no volvería a, 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 a decir, no doy esa respuesta, no, a lo mejor trataré de expresarla diferente nomás para, para que una, otra, una frasecita, una palabra no vayan a, de aquí nos agarramos y decimos, bueno, ahí te va Julio, ¿verdad? Bien, espectáculos al día, era, ya contestaste la pregunta de machista Teresita Ávila, gracias, oye, pues, ¿qué cosas, no? Todo el talento que tienes, toda esta música, todos los éxitos y, como diste una palabrita, acá vamos hablando de cosas que tal vez no tienen sentido, el concierto, ¿qué, qué vamos a ver Julio? Sabemos que hay una producción muy fregona en, en esta gira por los Estados Unidos. Tratamos, tratamos siempre de, de ir mejorando e ir superando las cuestiones de, de, de tanto producción, el show, lo que vamos armando escenario tras escenario, las ciudades que hemos pisado al regresar, queremos dar otro, otro espectáculo que la gente no diga, ah, sigue esta, ahora sigue esta, que nunca la hemos hecho sobre una lista, este, y le digo, la producción tratamos siempre de ponerla lo más profesionalmente que podemos, ahora que venimos a lugares muy importantes, que se nos da la oportunidad, digo, como nos presentaba el jueguerita que, con, con, donde se ha presentado Julano, Julano de mucho renombre, de mucha trayectoria, este, entonces tenemos el compromiso de, de llevar una muy buena producción, de hacer muy buen show, de, de quedar bien, para que nos den la oportunidad de volver, de regresar, entonces, por nuestra parte, créanme que lo mejor que se pueda, y, 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 pues, con todas las ganas, yo, pues, lo que lo único que puedo decir, créanme que tenemos la experiencia de nueve años de carrera, donde hemos venido trabajando, y ya también, muy importantes escenarios, tanto en México, como aquí en Estados Unidos, el año pasado y antepasado, ahora son más, y, pues, es más compromiso, supongo, también. Sí, 15 mil personas promedio en cada concierto vas a tener, eh, la última pregunta, el, se dice que estas personas, puede ser que te acompañen, el Coyote y ellos, eh, por ahí escuché que no necesariamente ellos van a salir a cantar después de ti o antes de ti, sino sería cantar con ellos o algo juntos. Sí, 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 incluso, incluso, digo, vuelvo a la, al principio, no, no, no es una gira con los, con los, con quien dice la producción, con Coyote, Pancho y Julio, donde hay oportunidad, van a estar ellos, y cuando estén ellos, es, van a hacer algo, vamos o realizaremos algo muy similar a lo que hicimos en Mazatlán, invitarlos a cantar con nuestra banda, invitarlos a nuestro escenario, a nuestro tiempo que tenemos en, en, porque aquí también los tiempos son un poquito más, más limitados que aquí en México, entonces, nos tenemos que acumbrar y tenemos que ponernos a, a las reglas que hay, entonces, sí, sí, que quede muy claro eso, que no es parte de la gira completa y en cada fecha van a estar ellos, no estarán, donde estén libres, donde estén disponibles, ya haya, este, la disposición de ellos, los invitaremos y estarán presentes en nuestro escenario, con nuestra banda y en nuestro tiempo. Muy bien, bueno, eh, pues es todo de mi parte, eh, me imagino tienes unas entrevistas uno a uno, que llaman acá one on one, y es todo, ¿verdad? Es todo, ¿verdad? Antes, antes, después, menos de todo, digo, yo les agradezco de veras la, la, el apoyo que nos han brindado, la, la oportunidad que nos dan de poder presentarles nuestra, nuestra gira aquí en Estados Unidos, que creo que es el primero de, de, que ojalá sea el primero de muchos de los mejores años de las, de la, o de las mejores, este, ¿cómo se dice? Giras de Julián Álvarez, Don Roteño, banda acá en Estados Unidos. No, les digo que ya estoy pensando en qué palabra digo. No, 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 y de veras, en cuanto, en respecto a los, a los, a los chismes y todo eso, sí les, sí les, a muchos, yo sé que muchos, digo, y es parte del show, lo entiendo, no lo tomo a mal a las, los comentarios y todo, es parte del trabajo de cada quien, y a muchos también les agradezco la, la, ahora sí que la, la manera en que tomaron las cosas, como manejaron las cosas, como nos apoyaron, como nos defendieron, porque sé que muchos defendieron muchas cosas, aunque no las escribo y no estoy ahí poniendo cosas, yo me doy cuenta de muchas cosas, les agradezco, y, y este, y al público, pues mil gracias por el apoyo, gracias por apoyar nuestra carrera, los invitamos a esta gira, que es 2016, Julián Álvarez, Don Roteño, banda, de la producción, mis ídolos, mis amigos. Muy bien, es un aplauso para Julián. Bueno, de nuevo, queremos estresar las gracias por el apoyo a la gira de Julián, de parte de las compañías productoras, CMN, Viva, Latino Events y Live Nation, los esperamos en las próximas fechas, gracias Osvaldo, gracias a todos, y Julián, muchísima suerte. Gracias a todos. Gracias, gracias. Un saludo con mucho cariño, al ser más querido de esta tierra, al día de las madres, besos y abrazos, felicidades, Julián Álvarez, Don Roteño, banda, saludos. Gracias.